Ahora con el resumen de los hechos registrados en el Hospital Escuela con Edwin Núñez. A las 5 de la tarde ingresó Hernán, Esaú Ramos y Yanely Zuyapa Ramírez, quienes son policías. Salieron con golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta en el anillo periférico por la arenera en la colonia Ulloa de Comayagüela. A las 6 de la tarde ingresó Jeffrey Loani Amaya Salgado. Iba de pasajero y salió con fracturas también al chocar en su motocicleta en el rodeo Teupacente, El Paraíso. A las 7 de la noche ingresó Joel López, quien fue herido de bala en su cabeza en el sector de la colonia La Esperanza, en Danlí, El Paraíso. A las 7 y media María Concepción Sánchez llegó con un paro cardíaco desde Palestina, Olanche, y recibió asistencia médica. A las 8 de la noche Ramón Durón llegó con golpes al volcar en su motocicleta en la colonia Policarpo Paz García. 30 minutos después se reportó el ingreso de Ingrid Rosario Canales Martínez. Fue golpeada por su pareja Elvin Edgardo Lago Celaya cuando ingerían bebidas alcohólicas en la colonia Alto de la Centroamérica, según reportaron los testigos a Edwin Núñez. A las 9 de la noche ingresó Enrique Fiallos, fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en el boulevard Fuerzas Armadas, frente al nuevo paso a desnivel en un mall capitalino. A las 10 de la noche ingresó Arnold Trujillo, él se lanzó de un muro con intenciones de matarse en la colonia Nueva Esperanza al final del boulevard Morazán en Tegucigalpa. A las 11 ingresó Edilberto García Sevilla y Darwin Daniel Rodríguez, guardias de seguridad, y salieron con golpes y fracturas al chocar contra otro vehículo en un semáforo en el centro de la capital. A las 2 de la madrugada, Franklin Alexander García, chocó de frente contra una patrulla policial en la colonia Villanueva de Tegucigalpa, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital. Marco Wilfredo Aranda también llegó a las 3 de la madrugada, estaba golpeando a su pareja, y al llegar la policía se refugió en otra casa, por lo que recibió varios golpes. Marco Wilfredo Aranda también llegó a las 3 de la madrugada, en la colonia Villanueva de Tegucigalpa,